Los Años Maravillosos, ¿te acuerdas de esta serie? Madre. Desde la niñez, pasando por la adolescencia hasta llegar a la vida adulta, una narración en off por el propio protagonista Los Años Maravillosos, o mejor conocida como The Wonder Years, es la serie de hoy. El guionista Neil Marlins venía trabajando en la serie Growing Plains, en paralelo había desarrollado un guión acerca de la misma temática para llevarlo a la pantalla grande. Sin embargo, como suele pasar con muchas historias encajonadas, las ideas van cambiando y eso fue lo que ocurrió en esta misma. Por ello, Marlins acudió a su esposa, la también guionista Coral Black, y basándose en su infancia, comenzaron a rediseñar la serie o esta nueva historia en la que sería la vida de Kevin Arnold. Aunque la historia sonaba atractiva, no todas las cadenas de televisión parecían convencidas, a excepción de ABC, que se caracteriza por sus propuestas dirigidas siempre, o no, la mayoría son a un público familiar. Una vez que la NBC ordenó el piloto, el matrimonio Marlin Black se embarcó en la rigurosa tarea de encontrar al personaje quien iba a ser Kevin Arnold. Para ello, luego de ver a más de 500 postulantes, el elegido fue Fred Savage. Sí, ya sabes, Fred Savage, con Fred Savage en el intro. De quien ellos no conocían ningún trabajo previo, por lo que hicieron la tarea y se enfocaron en ver un fragmento de Viceversa, que fue una serie en 1988. Una historia similar a Quisiera ser grande o el grande en 1988. Finalmente, Los años maravillosos debutó en ese mismo año con una gran repercusión. De hecho, es una de las series más solicitadas. No solo eran historias de amor en la serie de 30 minutos por duración, sino que también sus amistades tenían un gran peso. Y Paul, el clásico chico de gafas gruesas que solían introducir en miles de producciones de aquellos años, finales de los 80, principios de los 90, no era la excepción. Sin embargo, con el correr de las temporadas, Freddy y Paul también se fueron distanciando y adquiriendo nuevas amistades. El motivo de esto era para que se vea más realista, porque obviamente hay amistades de la infancia, adolescencia y actualmente en la adultez. No siempre son las mismas, ¿no? Un dato a aclarar, pese a la similitud de este personaje, Marilyn Manson no era extractor. Con continuaciones o sin continuaciones, Los Años Maravillosos fue de las favoritas durante mucho tiempo y hasta la actualidad. De hecho, ya hay una serie, si mal no recuerdo, que se llama con el mismo nombre, pero salió el año 2021. Recuerda que si quieres revivir esta serie o cualquier otra más, tengo toda la información ahí en la video de mi perfil. Contáctanos, somos Cinemaze Video Club. ¡Dale! ¡Dale!